... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios, Los Palacios hoy estrenamos mes y a continuación les vamos a avanzar las noticias que tenemos preparadas para este 1 de febrero. Comenzamos por tanto nuestro repaso diario por la actualidad de Los Palacios y Villafranca titulares y comenzamos. El cuarteto había una vez, la comparsa Vida y la chirigota, los del Carga y Betes se proclamaron campeones en el quinto concurso de agrupaciones carnavalescas Maestro Cabrero de Los Palacios. 1.500 participantes en la 29ª edición de la Milla Urbana, 500 más que en la anterior, lo que establece nuevo récord de corredores. La Aliará pierde en el Marismas ante el Coronil, colista del grupo. El Mosqueo encajó una goleada 4-2 ante el Soleá. La única victoria la logró Los Palacios 6-0 al Salteras. El Maribáñez recibió cuatro goles en San Juan. Comenzamos ya por tanto a desarrollarles estas y otras noticias que forman parte de la actualidad de hoy. Un abarrotado teatro municipal Pedro Pérez Fernández acogió el sábado la gran final del quinto concurso de agrupaciones carnavalescas Maestro Cabrero, en la que se proclamaron campeones. El cuarteto local había una vez la comparsa vida de la Algaba y la Chirigota de Alcalá, de Guadaira, los de Carga y Vete. En el mismo acto, David Vargas Valle pregonó emocionado su dilatada experiencia en las fiestas de carnaval. El pregonero de carnaval 2016 se trata de un vecino de nuestra localidad que forma ya parte importante del carnaval palaciego. David Vargas Valle ofreció un emotivo pregón en el que dejó de manifiesto que es la fiesta más grande y que más intensamente vive desde que en 1989 saliera por primera vez en una agrupación carnavalesca con la Chirigota de José Durán, los repartidores de bombonas del gas butano. Al año siguiente participó en los cantaores del Bajo Guadalquivir y año tras año, hasta hoy, ha disfrutado y sentido el carnaval. Vargas también utilizó su pregón para recordar a personajes ilustres del carnaval palaciego como Manuel Vizcaíno, Valeriano Rodríguez, su propio hermano Juan Vargas Valle, Manuel Balvino, entre otros muchos protagonistas de la fiesta en el municipio. Con sus agrupaciones, David Vargas ha pisado las tablas del Teatro Andalucía o del Gran Teatro Falla. Ha hecho siempre lo necesario para participar en la fiesta. Nunca tiró la toalla para salir en carnaval. Para concluir, Vargas ofreció un paso doble acompañado por los miembros de su agrupación este año los puestos de María y Mucha Yerbabuena. También Manuel Jiménez Jiménez, ratón y a título póstumo Manuel Barba Bejines, caballo loco, recibieron las Máscaras 2016, una distinción que la Asociación Cultural Carnavalesca otorga cada año para reconocer la aportación a la fiesta. Fueron el presidente de la Asociación Álvaro Sánchez y el alcalde de los Palacios, Juan Manuel Valle, los encargados de imponer el distintivo. Valle destacó la evolución del Carnaval Palacigo durante los últimos años hasta convertirse en un referente de la provincia de Sevilla e invitó a todos los vecinos para que participen en el pasacalles que tendrá lugar el próximo sábado 6 de febrero. En cuanto a los premios del concurso maestro Cabrero, el cuarteto Los de la Estación procedentes de Tocina se alzaron con el segundo y los mellizos de la Chari con el accesi local. Un año más y ya son tres consecutivos. El cuarteto de Barea este año, había una vez, se alzó con el primer premio. En la modalidad de comparsa, los envidiaos del puerto obtuvieron el segundo premio y los alcalareños, los liendres, el tercero. Los clandestinos y las mil y una noches se clasificaron en cuarto y en quinto lugar. El primer premio fue para vida, la comparsa que llegaba al Pedro Pérez Fernández desde la Algaba. Por su parte, las chirigotas palacigas, el tipo está al salir y no te impacientes, ganaron el segundo y tercer premio respectivamente en su categoría. Los puestos de María y mucha hierbabuena se hizo con el accesi local. Además, los que nunca se comen nada recibieron de manos de la Delegación Municipal de Festejos el premio a la mejor copla dedicada a los palacios y Villafranca. Pero en esta ocasión, el primer premio en la modalidad de chirigotas lo conseguían los del Carga y Vete de Alcalá de Guadalajara. El pasado sábado se celebró la 29ª edición de la Milla Urbana de los Palacios con la participación de 1.500 corredores. Esta cifra supone un nuevo récord de participación, ya que en la anterior edición fueron 1.000 los atletas asistentes. Manuel Ayala Guisado fue el ganador en absoluta masculino, mientras Carmen Lobato fue la ganadora en la categoría absoluta femenina. La Milla Urbana de los Palacios llegó a su 29ª edición con un nuevo récord de participación, 1.500 corredores, 500 más que en la cita del año anterior. Esta prueba atlética, organizada por la Delegación Municipal de Deportes, está creciendo cada año, sobre todo en el apartado de los más jóvenes. La subida se debe a la masiva participación en las categorías inferiores, desde pitufo hasta infantiles. La salida de nuevo se hizo desde el Complejo Deportivo Municipal Jesús Navas, en la calle Juan de la Cueva, que, por cierto, como cada año estuvo repleta de público. Tarde soleada y buen ambiente en general, elementos que repercutieron en una fiesta deportiva. Nerea Díaz y Marcos Muñoz fueron los ganadores en la categoría pitufo. En Prebenjamín ganaron Claudia Romero y Miguel Ángel Navarro. Aitana Fernández se impuso en la de Benjamines. En esta categoría, el primer puesto lo compartieron Juan David Galán y Alejandro Jiménez. Nerea Jiménez y Nicolás Vera fueron los ganadores en Alemines, mientras que Marta Pérez y Pablo del Valle lo fueron en la categoría infantil. Rocío Bautista y Eugenio Rodríguez entraron primero en meta en la categoría cadete. Y Mónica Hernández y Carlos Morales se impusieron en el apartado junior. La última categoría fue la absoluta. Manuel Ayala Guisado y Carmen Lobato fueron los vencedores. Ayala dio su impresión acerca de su victoria, mientras Carmen no quiso hacer declaraciones. La verdad es que fue un poco tranquilo a la salida y luego al paso del equipo de Hermín, él cambió, intentó dejarme, pero se me fue un poco. Intenté seguirlo, seguirlo, hasta que lo conseguí y le cambié. Y cuando vi que le cambié, vi que se pegó atrás, pero se quedaba, se quedaba un poco y al final muy bien. Un mano a mano entre los dos. Ha estado muy bien. Una última cosa, Manuel. Entre tus objetivos, tu ilusión para este año 2016, ¿qué es lo que tienes más en mente? Este año me he propuesto correr en picha el 1.500 o el 3.000 e intentar hacer la mínima de cada categoría, de cada disciplina. Se entregaron trofeo a los tres primeros corredores de cada categoría. Estos fueron entregados por concejales del equipo del Gobierno Municipal, con el delegado de Deportes a la Cabeza, Jesús Contán. Este último, en su primera milla, se mostró contento por el buen desarrollo de la misma. Hombre, la verdad que era, bueno, como bien has dicho, era mi primera milla y estaba uno un poquito con los nervios y a flor de pie, porque claro, son muchos niños. Hay que decir que este año ha habido 500 inscritos más. El año pasado fueron unos 1.000 inscritos y este año lo hemos superado. Hemos llegado a 1.500 inscritos y la verdad que la delegación de Deportes se ha aborcado en esta milla urbana y hay que decir que ha transcurrido todo con total normalidad y es la satisfacción que se puede llevar uno de estas pruebas, que no ocurra ninguna incidencia grave y que todo vaya con total normalidad. Y eso es lo que hay que destacar. La cantadora palaciega Anabel Rodríguez Rosado, Anabel de Vico, se hizo este fin de semana con el premio Silla de Bronce del concurso de Cante Flamenco de Leganés. El certamen comenzó el pasado 26 de enero y concluyó el sábado día 30 con esta esperada final. El concurso de Cante Flamenco Silla de Oro 2016 de Leganés celebró su final el pasado sábado 30 de enero, una cita en la que la cantadora palaciega Anabel Rodríguez Rosado, Anabel de Vico, se proclamó brillantemente Silla de Bronce. Una vez más, Anabel Rodríguez estuvo acompañada a la guitarra en su actuación por el también palaciego Niño del Fraile. El certamen, organizado por la Asociación Cultural Flamenco Jondo y patrocinado por el Ayuntamiento de Leganés y la Junta Municipal de Distrito de la Fortuna, está considerado como uno de los concursos referencia a nivel nacional. El concurso de Cante Flamenco Silla de Oro comenzó gracias a un grupo de aficionados cabales al flamenco, que tienen este arte como su forma de vida, capitaneados por Juan José Gil Sánchez. Desde 1993 llevan apostando por espectáculos flamencos en general y por este concurso de Cante en particular, por lo que a lo largo de más de 20 años la cita se ha consolidado como uno de los concursos más relevantes de la geografía nacional. Nuevo triunfo para el deporte palaciego de nuevo en el pádel y gracias a la actuación del joven Santiago Pineda Cabello, quien junto a su compañero Javi Núñez se proclamó campeón de la primera prueba del circuito andaluz de pádel para menores. La jovencísima pareja formada por el palaciego Santiago Pineda y el sanluqueño Javi Núñez se alzó con el título de campeones de la primera prueba del circuito andaluz de pádel para menores. El campeonato se ha venido celebrando desde el viernes 29 al domingo 31 de enero en las instalaciones del club de pádel Almazara, en la vecina localidad de Utrera. El palaciego junto a su compañero de equipo se prepara ahora para afrontar la primera prueba del campeonato nacional, que está prevista para los días 26, 27 y 28 de febrero en Pamplona. La caída del crudo llega al campo a medio gas. Desde finales del mes de agosto hasta el pasado 15 de enero, el gasóleo agrícola o gasóleo B se abarató un 21,5% mientras que el precio del barril de Bren bajó un 45%. Estos datos han sido aportados por Álvaro Areta, responsable de COAT. A su juicio, la repercusión del descenso del precio del petróleo es menor y más tardía de lo que cabría esperar, mientras que las subidas de precios se reflejan en el gasóleo agrícola rápidamente. En su opinión, hay una relajación en las bajadas, así que a la hora de llenar el depósito del tractor se nota poco la agitación del mercado mundial. De hecho, afirma que repercute incluso antes en la gasolina con la que surtimos a los coches que en el gasóleo agrícola. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos también denuncia que el abaratamiento del petróleo y del gas no repercute en los agricultores y ganaderos y ha instado a la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia a que lo investigue con urgencia. La asociación recuerda que el precio del petróleo sigue su imparable tendencia a la baja, al igual que el precio del gas natural y de otros compuestos que son la base de fabricación de los fertilizantes. Sin embargo, el gasóleo agrícola ha bajado su precio mucho menos que el petróleo del que se deriva y los fertilizantes se han encarecido, concretamente un 2,7% entre 2014 y 2015, según el Ministerio de Agricultura. En la actualidad, el precio del gasóleo B está en Sevilla a una media de 62 céntimos, si bien en El Rubio se puede adquirir a 44 y en Alcolea del Río a 1,08 euros, según los precios recogidos el pasado miércoles por el portal diéselogasolina.com. Los agricultores aseguran que la energía representa el 10% del total de los gastos de una persona que se dedique a la ganadería y a la agricultura, alrededor de un 20% si hablamos de una explotación agrícola en exclusiva y hasta un 30% en el caso de cultivos de regadío. Un agricultor que se dedique al cultivo de secano, como en la campaña sevillana, gasta casi 5.000 euros al año por cada 100 hectáreas sembradas en gasoil agrícola. Sin embargo, las cantidades suben en el regadío pasando de unos 50 euros por hectárea en secano a una media de 60 euros o más de gasto en energía para el riego. En el olivar con prácticas de menos laboreo puede rondar los 20 euros por hectárea. Ante este panorama, las organizaciones agrarias reivindican que es necesario la puesta en marcha de un observatorio que analice la evolución de los precios de los insumos, ya que hasta ahora solo se estudia el desarrollo de los precios desde el campo hasta el consumidor, pero no cómo influyen los mercados exteriores o globales en el coste de combustibles, fertilizantes o transporte. Regresamos tras la pausa publicitaria y lo hacemos hablándoles en The Fútbol. Salvo los palacios, que ganó 6 a 0 al Salteras, la jornada fue muy negativa para los equipos palaciegos. La Liara protagonizó el bombazo al perder 0-1 en el Marismas ante el colista del grupo, el Coronil. El Mosqueo perdió en Sevilla ante la Unión Deportiva Soleá por 4-2, mientras que el Maribáñez volvió a encajar otra goleada 4-0, esta vez en San Juan ante el Loreto. La Liara Balompié perdió ayer una gran oportunidad de recuperar el liderato. Los verdes y blancos protagonizaron la sorpresa negativa de la temporada al perder del Fonma merecida ante el colista del grupo, el Club Deportivo Coronil, por 0-1. Muy mal la Liara, sin criterio en su juego y apenas creando un par de jugadas de cierto peligro, mientras el Coronil fue justo vencedor por su mejor juego. La Liara baja a la séptima posición, aunque está a dos puntos del nuevo líder, el Torreblanca. Tampoco está para tirar cohetes este año la agrupación deportiva Mosqueo. Los palaciegos perdieron por 4 goles a 2 en Sevilla ante la Unión Deportiva Soleá. El Mosqueo tuvo opciones de empatar al menos con el marcador en un apretado 3-2, hasta que llegó el cuarto gol del Soleá, en el minuto 95. Francis Bravo y Jimmy fueron los autores de los goles del equipo palaciego. La salvación sigue estando a tres puntos. Los Palacios Club de Fútbol ganó al Salteras por seis goles a cero en un gran encuentro. El partido quedó resuelto en la primera parte con tres goles marcados por Ismael, Samuel y Juanma. Samuel e Ismael repitieron en la segunda parte y Rafa Barrera cerró la cuenta. El Atlético Maribañe perdió en San Juan en su visita a la Unión Deportiva Loreto por cuatro goles a cero. El Club Atletismo Palacigo se ha hecho con el premio al club con mayor participación en la vigésimo primera media maratón de Sevilla Isla de la Cartuja celebrada ayer domingo. Entre los casi 6.000 participantes inscritos, un total de 60 corredores socios del Club Atletismo Palacigo se hacían notar por ser un importante grupo de deportistas que han completado la prueba en la capital hispalense, luciendo con orgullo los colores de su pueblo. El próximo fin de semana, los socios del Club Atletismo Palacigo volverán a correr otra media maratón, en este caso la de Torremolinos, en la que intentarán de nuevo hacerse con esta distinción de grupo. Pues esto ha sido todo en cuanto a la información deportiva local. Pasamos ahora a la previsión meteorológica para mañana. Mañana martes tendremos cielos despejados con intervalos de nubes altas, temperaturas en cambios con mínimas que se quedarán en los 7 grados y máximas que alcanzarán hasta los 21. Vientos flojos variables. Con el tiempo ponemos el broche final a esta edición informativa. Que pasen muy buenas noches. Hasta mañana.